¿Alguna cosita? Bien, damos las gracias al padre ¿Me cansé y no hice nada? ¿Eh? ¿Me cansé y no hice nada? ¿Me cansó? Pero el barro es que vino a la puerta Bien, todos mirando a la cámara A la una, a la dos y a la tres ¡Amén! Gracias, señor ¡Ahora lo fue en Navarato! ¡Vamos a ser como alguien!